Desde ese momento a la fecha he esperado que lo hagan así, sin embargo, creo que por lo que he leído en la prensa y por el trato que le están dando a otros partidos, no están actuando de manera imparcial. Me parece que en todo caso nosotros estamos pendientes de su comportamiento y vamos a ver en su momento si es necesario establecer algún tipo de demanda o alguna denuncia.